Todos deberíamos considerarnos ciudadanos del universo, ¿no? Y, ¿por qué no? Todos le pedimos de vez en cuando nuestros deseos. Bueno, yo siempre he pensado que somos parte de él en cuanto que estamos formados por las mismas partículas de materia que forman bien las plantas, bien las rocas, bien otros planetas que giran en torno a otros soles, en otros sistemas solares, en otras galaxias. Tengo fotografiadas muchas cosas, muy bonitas. Tengo hecho un estudio del comportamiento de los anillos de Saturno, Ipja y Efe, que son dos anillos particularmente binárnicos. Sí, sí, hay cosas muy guapas. Bueno, en Marte se observan unas tormentas que mueven todo el planeta de arena, tremendas, que se mueven a 400 kilómetros por hora, o sea, bestiales, que vuelven al planeta entero como una bola de jabón. Estaba absolutamente enganchado con el rollo de comprender el universo, pero ya te digo, más que a un nivel espiritual o emocional, de una forma física y matemática, ¿no? Y concreta. El sitio de mi recreo, tío, me acuerdo que en Marte, en un viaje que íbamos a hacer unos colegas y tal, pues me dijeron mi guitarra, un tío español, y allí, bueno, pues mientras la peña se movía por ahí, tal, yo la verdad que prefería más quedarme allí en la cabaña y hacer vida del montaño, ¿sabes? Y una tarde, tío, se escribió muy buena, tío, cogió la guitarra ahí muy a gusto, tío, me puse a tocar. Empecé a ver el sitio en mi recreo la música. Al cabo un rato, tenía la canción de arriba abajo, tío, construida, tío, tenía la música y la letra de la emoción. Y a mí me emocionaba, me emocionaba y no paraba de tocarla. Tío, era una persona, la voz con el tío. De sol, espiga y deseo, canto y risa, voz del miedo. Me marcó una cosa, mira, 16 años tendría yo, decir, tío, macho, tío, no estás triunfando. Y él estaba súper apagado y me dijo algo que no he olvidado nunca, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué pasa, Nacho? Que a veces el mundo se me queda pequeño. Con lo grande que se me queda, este planeta se me queda muy pequeño. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos. Donde se creó la primera luz, junto a la semilla del cielo azul, volveré a ese lugar donde nací. Viento que en su murmullo parece hablar. Siempre tenía una nostalgia, siempre mantuvo ese rollo de querer estar en otro sitio, de querer huir. Mar y bandeja de plaza, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Ay, nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Sincronización CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.